Yo no soy una mujer de redes porque tengo 74 y no es mi mundo, pero los compañeros me comentan y yo creo que lo que sí no podemos es pasar ese límite de meterse con la familia, con la cuestión personal de los candidatos. Discutir idea, lo que sea, porque eso es el fin de una campaña electoral. Ahora, ir más allá me parece que no procede, y Uruguay no es de eso, vamos a no perder esa calidad de país.